7. Homer Sueños Robado se ha convertido en una de las grandes sorpresas en cuanto a ficciones turcas de Mediaset. Ha aterrizado en la parrilla con muchísima fuerza, dejando a todos los espectadores sin palabras. Es más que evidente que muchas son las personas que han caído rendidos a los encantos del protagonista de la historia. 7. Homer Sueños Robados Mientras tanto, el pequeño está absolutamente indefenso, deambulando por la ciudad con tan solo 5 años. Por lo tanto, no es del todo consciente del peligro que le está acechando. Julia, por su parte, trata de convencer a la madre del evento con su plan sobre el futuro de Homer. Después de todo, ya hemos podido disfrutar del episodio 8 de Homer Sueños Robados. El pequeño protagonista escucha, de manera inesperada, unas palabras de su hermana. Tienen un contenido que le ha dejado sin palabras. 7. Mientras tanto, Meriem da con una información que le hace llegar a una conclusión. 7. Y es que el pequeño Homer podría haber estado en su casa. Por lo tanto, Meriem encuentra una pista que podría llevarle hasta el lugar donde se encuentra el niño. 8. El pequeño de 5 años, en su plan de huida, encuentra un inesperado aliado. Levent, por su parte, descubre algo crucial que le hace dudar, como era de esperar, de las intenciones de Meriem. 9. Por si fuera poco en esta ficción turca, el plan que habían preparado Juila y Bahadir para conseguir hacerse con el poder de la empresa familiar parece que está en peligro. Esto podría dejar en el aire todas sus malas intenciones. ¿Conseguirán enmendar cualquier tipo de error en el plan? No te pierdas los próximos capítulos de Homer Sueños Robados. 9. Y ya está en peligro. 9. Y ya está en peligro.